1 dímelo como somos supernova y nos encontramos hoy en las facilidades de altitud trampolín park en bayamón pero hoy nos va a acompañar una personita especial que aquí nos va a estar guiando por un montón de aventuras que se nos van a presentar hoy durante esta hermosa tarde y día porque mira all day pass papá gracias trampolín park y les presentamos con un fuerte aplauso a gaby el gran gaby ramos va a estar con nosotros durante el día de hoy explicándonos todo lo que vamos a estar haciendo así que pendiente y aquí van a ver todo el recorrido de la vamos a empezar el recorrido de la vamos ya como pueden ver aquí tenemos el primer lugar tenemos aquí pueden brincar pueden tirar y me gusta me gusta ahora tú ahora tú que a no no Va a flip, va a flip Se cayó el cosito Mira, cayó Ah, ya está Andale ejemplo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Seguimos por aquí, aquí tenemos el área de parkour Como pueden ver Oh, oh, oh Ok Ok, el siguió Próximo, próximo Ok Esto es parkour Recuerda, esto es free Esto es parkour, esto es free Esto es una improvisa Lo que puedan hacer ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Es un mono! ¡Papá! ¡Vete allá! ¡Vete allá! ¡Vete allá! ¡Balance! 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 Sin miedo, sin miedo Dale Diego, dale Diego Aquí está un poquito lleno, pero esto es un airbag, también pueden pasarla bien, hacer carrera Ay perdón, claro, Kaby no ha dicho ninguna palabra desde que empezamos a grabar, chau Otra vez, otro más, otro más, otro más Un baflip, un baflip, un baflip Dos flips, dos flips Ahí, ahí, ahí Dale, dale, dale ¡Waah! Ahhhh Luego, luego, luego Alejandro, dale Ahí we go Dale, Aaron ¡Eh! Dale, dale, dale ¡Ahí voy yo! ¡Ahí voy yo! Para los trampolines de truco, ¿está bien? Estos trampolines brincan tres veces más Así que tienen que tener cuidado porque brincan mucho más ¿Está bien? ¿Qué es eso? Un momento para hacerle truquito a esta gente ¿Todo bien? ¿Todo bien? Un momento para hacerle truquito a esta gente ¡Dame! Mira ahí va Gaby ¡Ahí va Gaby! Ok ¡Uy! ¡Uy Gaby! ¡Uy! ¡Wow! A eso se le llaman habilidades señoras y señores las llaves ¡Wow! ¡Te toca! ¡Wow! ¡Wow! ¡Eso! ¡Yo no le meto a eso! ¡Esto no es lo mío! ¡Lo mío es el karate! ¡Pero vamos a intentar! ¡Pero vamos a intentar! ¡Mira! ¡Sensei! ¡Pasa un éxito de aquí! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Vaya sensei! ¡Quiero verte haciendo eso! ¡Dale! ¡Ey! ¡Con calma! ¡Mira! voy a dar la táctica rapidito empiezo desde aquí primero, y te tiras para atrás ¿está bien? ahí, tira de para atrás, con calma ahí, ¿ves? ahí, poco a poco, vamos, ahí, ¿viste? mejor, mejor va llegando va Diego, va Diego, dale ahí, ahí va Diego, va, estás bien, estás bien oye, casi, casi, casi ya Diego se rindió va, Naira, va, Naira va, Naira, dale mira, haz así tienes que brincar, tienes que brincar pegada la pareja y te tiras de espalda espalda, ahí vamos a ver de espalda, de espalda espalda, espalda, mira ya te voy a enseñar, mirame voy y te tiras de espalda, espalda nada más espalda nada más dale, dale, calma ya casi, ya casi sufrimos una lesión de hombro estamos un poco débiles si ven que no brinco, no pasa nada estoy aquí para ustedes siempre sensei, música triste ¿qué pasó? ya mira, mira, robando, robando mi gente, estamos aquí en la chorrera yo estoy bastante emocionado pero a la vez nervioso porque acá la posibilidad de que Adam y yo salgamos volando yo tengo que buscar el mío después de que me lo van a robar me van a robar mi balsita un niño de 5 años o sea, como yo me dejo humillar pero un niño de 5 años él se la dio yo creo que me voy a vomitar él me la robó y Diego, ¿está morre él? anda padre martirio de esto a ver a mí a ver roberlo ¿ah sí? ¿hay algo que quieras decir? este, los quiero, los amo peticiones si me voy a ver un día por favor, haga un pizza party a mi nombre ok dale yo no tengo que buscar el mío con su gran permiso ay, perdón pase ay, maría ay, ya, chico si ya le tocó ay, chico si ya le tocó ay, chico ay, chico ay, chico ay, chico ay, chico ay, chico ay oye, ya no me voy a dejar humillar a otra cosa niño vamos vamos se tienen los dos ya ha hecho ya ha hecho ya ha hecho hola este se va a ver ah ay 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 no, 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 no no, no no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no me han robado nos han robado me han robado nos han robado los salvavidas yo soy como Diego la fecha que no me robó un niño de 5 años es que la verdad es que no he intentado acoger uno Le tenemos un nuevo Supernova Síguelo como si yo saliera de performance Yo sigo como si yo fuera de performance Ok, dale, vamos allá Estamos ready Alejandro, no sé eso una vez más y lo voy a sacar de la vida Miren, no fue nada, esto lentamente se ha vuelto mi persona Dale Poco a poco la despedida de Alejandro, MNO de Supernova Razón, ser muy cringe Tony Hawk, ¿entiendes? Tony Hawk, ¿cuándo tiene miedo después de esto? Esto toma mucha concentración Pensé que no iba a lograr pero se logró Dale, dale, dale Que cara mato Mi gente, nosotros lo hemos hecho todo Nos tiramos por los trampolinos, nos tiramos por la chorrera, por el rock course Hicimos lo de parkour, lo hemos hecho todos Pero Camila, mi querida compañera Camila aquí Camila, cuéntanos ¿Qué otras cosas, qué otros servicios nos ofrecen ustedes? Bueno, pues en Altitude pueden brincar una hora y media a dos horas También tenemos cumpleaños, pueden llamar para reservar a este numerito que van a ver en pantalla Y tenemos membresías que son un contrato de un año También pueden yesquear en el número de teléfono para ver las membresías Ya lo tienen mi gente Muchas gracias Camila, muchas gracias Altitude Trampolin Park y nada Los esperamos acá mi gente Gracias Y como siempre les decimos Lo queremos, lo amamos, lo llevamos Y hasta el próximo video ¡Suscríbete!